Alex es un estudiante al aeropuerto ha llegado Con todos sus compañeros van de viaje degresados Se encuentran emocionados, París es el destino El vuelo 180 en los parlantes se ha dicho Ya, todos acomodados antes que parta el avión Alex tiene un mal viaje y tiene una premonición Pudo ver como en el aire el avión explotaba Matando a todos a bordo y que nadie se salvaba A los gritos trata de advertirle a todos su visión La mayoría no hace caso y lo expulsan del avión Compañeros que lo siguen y no saben bien qué pasa Se sorprenden cuando ven que el avión en el aire está allá Todos están en shock, nadie lo puede creer Los sobrevivientes ahora culpan a Alex Hasta el FBI intervino en este caso La situación confusa de la muerte se salvaron Varios días después la muerte vino a reclamar Y de a uno a los supervivientes se iban a llevar Interrumpieron bruscamente el plan de la muerte Su historia, su accidente estaba escrito previamente Todos tienen un lugar del cual no van a escapar Algo que no van a poder parar aunque lo puedan evitar El círculo va pasando y ahora quién le va a tocarle Bien lo que te espera, este es el destino final Todos tienen un lugar del cual no van a escapar Algo que no van a poder parar aunque lo puedan evitar El círculo va pasando y ahora quién le va a tocarle Bien lo que te espera, este es el destino final Eyo, BR BR, the number one You know what time it is Tu destino Final Y ya está. Y ya está.